¿Crees que podrías dar un mejor uso a tus nuevos poderes? ¿Cómo cuál? ¿Comer terroristas y vomitar flores? ¿Qué has hecho tú que sea tan genial? Recién levantado aquí para grabar con vosotros Los Simpsons, tercer capítulo que sé que es una serie que si está gustando, ojalá que esté gustando, la acabaremos hasta el final que es como una super película de Los Simpsons y vamos allá con este juegazo que me encanta ahora vamos con Mads y Magi, vamos allá ¡Pasca, pica! ¡Sí! ¡El poder legislativo se impone de nuevo! ¡Ah, mamá! ¡Sigue leyendo! ¡Quinby abrazándose a ese repugnante productor! ¡Qué decepción! ¡Debo llegar pronto a casa para usar mi nuevo juego de robo de coches! ¡Dame tu coche, bobo! Ned, ¿estás herido? Nada que una sonrisa y algo de atención médica no puedan resolver Ese juego va a convertir a todos los niños en ladronzuelos y atracadorcillos Mamá, sé cómo podrías hacer que se prohíba ese juego ¿Cómo? Este manual nos explica cómo usar superpoderes O sea, ¿puedo hablar con las balenes como Aquaman? No creo que vaya a salir, tenemos cosas que hacer No, mamá, tienes el poder de convencer a las masas de lo que tú quieras Oye, ¿como Oprah? Vale, vamos a acabar con ese videojuego Me siento como la bella de las masas ¡Seguidme! Sí, somos una multitud sanguinaria Pero, ¿tenemos que oler mal? ¡Chúpate! Pégale, 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 pégale Y ahora podemos ir a meternos con Eminem ¡Claudio, no hace la fuerza! ¡Destruidlo! ¡Etna golpea! ¡Amén! La ciudad ha estado bien despacio Vamos a llamar ¡Seguro que cuando triunce como adulto Las humillaciones de mi infancia dejarán de importar! ¡Me enseñaron a quemar puro! ¡Es increíble que nuestros niños nos odien por nuestra libertad! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Puto! ¡Se acabó el recreo! ¿Tú quieres volver aquí y yo quiero ir a Cleveland Pero no pasará ni una cosa ni otra, ¿vale? Para irme poniendo Voy a entrar a un rago de gaseosa No me enfadaba tanto desde aquel anuncio de cerveza con chicas en bikini ¡Saluda a mi amiguito! ¡Susucha! Cuando termines habrá... ¡Negro! ¡El poder del puma! ¡¿Para qué?! ¡Veis introducirme en el arco de gaseosa de vuestra bondadito! ¡Pero no me matéis! ¡Estoy en sintonía con el Antiguo Testamento! ¡Fuera de mi vista! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Te jurame el juego, caráctico! ¡Písame el agujero negro! ¡No quiero que el agujero negro! ¡Las balas de goma hablan por sí solas! ¿Dónde está ahora vuestro dios? ¡Este es la mierda! ¡Eh! ¡Delicente! ¡Delicente! ¡Sí! ¡Eres lo bastante guay para... No entiendo que un ratón se comporte así con las mujeres! ¡Dale, dale, dale! ¡Estúpido pedazo de chatarra! ¡Ya se haga lo verde! ¡Es increíble que nuestras niñas nos odien por nuestra hija! ¡Vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El doctor ha llegado! ¡Así nos las gastamos en la clase media alta! ¡Toma! ¡Hacedlo, preza! ¡Destrucción! ¡Eh, ahí! ¡Ned Flanders! ¡Hey, coge la cámara! ¡Quizá podamos vender las imágenes a la televisión! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡El botinan! ¡Era broma! ¡El botinan! ¡Estás conmigo! ¡Vamos, reverendo! ¡Si se ha unido en el Flander, tú puedes! ¡Azatarlo! ¡Eres un homenaje para los frikis del mundo entero! Soy un homenaje para los frikis del mundo entero, un valor de ahorro, a ver, tenemos uno de 6, vamos, vamos, hay que destruir más! ¡Toma! 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 ¡Alegría y felicidad! ¡Esto es el chicle! ¡Toma! ¡Felicidad! ¡Toma! 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 ¡Mmm! ¡No, no, ja! ¡Unete! ¡Unete, bou! ¡No contrataste! ¡Hoohoohoohoo! ¡Como se hallo! ¡Eh! Creo que he perdido las llaves por allí, a ver si alguien las ve... Eres un máquina Eres un máquina reverendo Vamos Lisa Lisa y el burro Esto me va tanto como Vars a Smithers Esto me va tanto como Vars a Smithers Que máquina Ya es temporada de motines Vamos Maggie Manejadlo a Maggie Ya tenemos puzzles Ese es mi bebé Resuelve puzzles Hacedlo pegando El reverendo se lo está pasando Genial el tío Vale, trabajo para Lisa Haced una pausa Si, esperaré aquí Miss Daisy Digo, marcha Paciencia, Nevi Perder el tiempo no tiene gracia Podemos seguir Llevo una máquina cerquita De acuerdo Edi, hay pelea por ahí Tenemos que escondernos Mi juego no sabe Bueno, eso de Bad policía Es que la gente se está haciendo Tampoco el tiempo no es algo que diga No es algo que diga No es algo que no es algo que diga Le estamos nog 짓 Por favor, ya no me hagas caer Cuidado 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 Conmigo, tengo un doctorado de letri ¡Todos atentos! ¡No soy Eddy! ¡Oh, protones y neutrones! Vamos allá, tenemos control absoluto sobre los nueve ¡Allá va Lisa! Lisa Simpson Perfecto ¡No jodicáis a mi raza por esto! ¡Mateas traseros! ¡Estás en un mundo que no lo... ¿Te parece algo tipo de más compañía? Creo que unaré para finados ¡Vamos! ¡Tres constructivos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene unas poquitas de luz ¡Quedará sexy! ¡Sale de la ley! Venga, vamos Que marches la ley Mira, ahí está Apu ¡Apu! Madre mía, máxima lucha ¡No realizar eso! ¿Colega? Vamos, Lisa, te toca Soy yo Lisa Simpson Vamos La gaja Esto Deja ahí Deja ahí No ¡Haz que sentir en Lisa! Tengo preferencia de paso ¡No, tío! ¡Tengo bajo el alcance del megáfono! Si me oí, te pido armando camorra Genial, gracias Vale, vale ¿Soy útil? A ver, sí Nada, tenemos un útil ¡Eh, eh! ¡Dejadme salir! ¡Destruidlo! Venga, que no te... Estoy cansado ¡Venga! Bueno, este se une, ¿no? Es un moti contra la policía, el se une Vaya, sería una vergüenza que una multitud destruyera esa estatua A ver si Vamos a por ello Le voy a decir al alcalde Cuatro Frescas ¡Vamos, Krusty! Conduce un cañonero ¡Ahí me siento puro con mi navidad! ¡Madre mía, vamos! ¡Qué suerte en tu parte de la vida! ¡Vamos, Krusty! Mi curiosa irá con nosotros para consumar mi venganza ¡Ataque! ¡Adelante! ¡Tengo todo! ¡Cosa estúpida! ¿Quién? ¡Vamos! ¡Y sus hermanas también, hombre! ¡Esta! ¡Venid conmigo! ¡Comigo es todo! ¡Rezo que se vaciones, otra cosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, carácter! ¡Qué rico, perrozo! ¡Deja de mirarme! ¡Arriba, Dachi! ¡Te voy a dar pa'l pelo! ¡Vamos, vamos! ¡Disolvamos esta multitud! ¡Bien! Conseguido ¡Madre mía! ¡La que la vio lanzan de Queen Bee! ¡Le enseñaremos a Queen Bee que no expondremos a vuestros hijos a la violencia absurda! ¡Lisa! ¡Quema esa estatua! ¡Felicidades, Queen Bee! ¡Has convertido a Grand Thee Brasca en un tremendo éxito! ¡Gracias! ¿Por qué no lo celebramos con algunas becarias? ¿Becarias sexys? ¡Sexys! ¡Como Springfield! ¡Oh, cielos! ¡No creo que vaya a salir! ¡Tendremos que usar nuestra arma secreta! ¡No, Ned! ¡Todavía no! ¡No quiero a Magi! ¡Mira, Don Ned! ¡Qué cara de psicópata tiene! ¡Cara de psicópata, Ended! ¡¿Dónde está mi cámara?! ¡No tendrá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Esto es amor del duro! ¡Mis ojos están aquí arriba! ¡Recordad, hippies! ¡Todo el mundo os odia! ¡Yo soy la noticia! ¡Es un margen ahí! ¡Te lo voy a demostrar! ¡Gate a Magi! ¡Batea como el viento! Vamos a ver cosas muy... ¡Vaya! ¡Esto es señor Twindy! ¡Vaya, ya tenemos cuatro! ¡Nos quedan dos! ¡Esa tranquilidad no durará! ¡Ay, qué esperado! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Estoy listo para recibir mi soborno! ¡Oh, sí! ¡Sí, el símbolo del dólar no miente! ¿Cuánto billete? ... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No me gusta! Tranquila, por lo que yo sé, no soy tu padre No soy tu padre Y que vamos, por lo que yo sé, ¿no? Que si lo sé, me daría igual, ¿no? Un poco Este kiwi Pues ya está Cielos, no nos mojamos, nos cocemos ¿Una multitud de padres? ¿Una senadora? Quimby, me prometiste que no habría multitudes Dijiste que la ciudad estaba llena de memos que harían lo que tú quisieras, con una sonrisa Considera anulado tu soborno Y se va Al no haber podido obtener un soborno decente He optado por prohibir la venta de Grand Theft en Rasca a los menores Los únicos interesados en jugarlo Mamá, ¿no es un poco hipócrita que te opongas a la violencia del juego de Rasca y Pica Pero que la hayas usado para salirte con la tuya? Lo siento, Lisa El fragor de la agradecida multitud no me deja huirte ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vender drogas o buscar paquetes ocultos Mejor que no hables He oído que destruiste medio museo natural de historia Y ese era mi lugar de recogimiento favorito Aprovechando que estamos gritándonos Te diré que tu jugada con los leñadores ha dejado en el paro a una legión de gente Eso sí que es arruinar vidas De todos los gordos, estúpidos e idiotas No sabrías que hacer con un superpoder ¡Madre mía! ¡Un fracaso! Bueno, aquí estamos Y solo hemos tardado 300 de casoles Fuiste tú que quiso parar para visitar a tu madre espacial Porque siempre discutimos cuando estamos de espacaciones Tienes razón, vamos a matar y hacer espacio ¿En serio estoy bajando a la tierra? Uh, el siguiente capítulo se aproxima fuerte, ¿eh? ¡No! ¡No, sí, sí! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos invaden! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Son de fuera? ¿Querrán robarnos nuestros empleos? ¿Querrán robarnos nuestros empleos? ¡Hemos recibido poderes especiales! Y si las películas de guión en deble me han enseñado algo Es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Así que, en nombre de nuestra ciudad Vamos a patear unos traseros alienígenas Si es que tienen trasero ¡Ahí! ¡Nuestros poderes no son lo bastante potentes! Tenemos que detener esas naves Y solo hay una persona en Springfield Lo bastante lista para averiguar cómo No He bebido zumazón debajo del fregadero Busquemos al profesor Frink Y con esto hemos acabado el capítulo de los Simpsons de hoy Han llegado los extraterrestres y nos van a invadir Nos quieren absorber el cerebro Y ha salido Rad Diciendo una genialidad Que si habéis llegado al final de este capítulo Os habéis partido la caja como yo Dadle like a este vídeo Porque se lo merece Son los Simpsons Suscribiros a JumanPlay Para no perderos el próximo capítulo Y ver mis anteriores vídeos Y todos los próximos videojuegos que suba Y vlogs Y bueno Nos vemos próximamente ¡Suscríbete!